Casa Real contrata seguridad 24 horas para proteger el exclusivo complejo de Letizia. Desde que Letizia pasó de ser una periodista a convertirse en reina consorte, su vida ha cambiado de manera significativa, tanto en el ámbito personal como profesional. Este cambio ha implicado también una serie de ajustes en su entorno y seguridad. La reina Letizia ha impuesto su estilo de liderazgo dentro del Palacio de la Zarzuela, marcando un cambio en la dinámica del equipo real al rodearse mayormente de mujeres. Este ajuste en el personal refleja su preferencia por un entorno que le resulta más cómodo y que se adapta a sus necesidades. La monarquía ha experimentado varios cambios desde que Letizia asumió el rol de reina consorte, y su influencia dentro del palacio es cada vez más notable. A pesar de su compromiso con causas sociales importantes como la salud mental y las enfermedades raras, la apariencia de la reina ha sido objeto de constante atención y análisis. Este enfoque en su imagen ha llevado a la reina a desarrollar una preocupación particular por su aspecto, lo que ha llevado a la Casa Real a tomar medidas para asegurar que su imagen pública se mantenga impecable en todo momento. Uno de los aspectos clave en la gestión de la imagen de Letizia es su estilista personal, Eva Fernández. Fernández, quien también actúa como amiga cercana de la reina, tiene un rol crucial en mantener la apariencia de Letizia. La importancia de su trabajo ha llevado a la Casa Real a proporcionarle seguridad las 24 horas del día, garantizando que siempre esté disponible para atender las necesidades de la reina, incluso en circunstancias poco comunes. Además de Eva Fernández, Luz Valero, la peluquera personal de Letizia, también juega un papel fundamental en el cuidado de su imagen. Letizia enfrenta desafíos como la alopecia y problemas con su estatura, lo que ha llevado a ajustes en su estilo personal. La reina ha tenido que renunciar a los tacones debido a un neuroma de Morton y utiliza extensiones de cabello para manejar su problema de alopecia, demostrando su dedicación a mantener una apariencia pulcra. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mi y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor. Porque con tu traición, mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.